de los espectáculos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, y nosotros llegamos listos para ver qué es lo que ocurre en el mundo de la farándula, y arrancamos con información, oiga, de algo que ocurrió anoche, allá en León, Guanajuato, minutos antes del concierto que estaría ofreciendo este joven Santa Fe clan, que bueno, pues la verdad es que hay que aceptarlo. ¿Cómo ha explotado en éxito este muchacho donde quiera que se está presentando? La verdad es que en algún momento cuando empezó a surgir todo el mundo y dice, ¿a quién es él? ¿Qué hace? Este, a lo mejor ni va a llenar los lugares, ahorita es una locura donde quiera que se está presentando, y justamente anoche le tocaba su presentación dentro de la feria de León, pero bueno, ayer por la noche también estuvieron surgiendo estas imágenes que la vamos a presentar en un momento, porque dicen, aseguran las personas que estuvieron ahí presentes, que el lugar tuvo una capacidad, bueno, todavía mucho más de lo que le cabía, que llegaron jóvenes que ni siquiera tenían boletos, y ¿qué fue lo que pasó? Algo muy similar a lo que pasó hace unos meses en Houston, Texas, y que criticábamos mucho aquí, referente a que llegaron muchos jóvenes, tumbaron las vallas de seguridad, miren, estamos viendo parte de las imágenes, y bueno, pues resulta que sí, el lugar tenía un sobrecupo, la gente tuvo las vallas, se saltaron cientos de jóvenes, muchos incluso no tenían boleto, y lograron meterse, fue un caos total, ayer por la noche que mencionaban, o bueno, daban a conocer justamente estas imágenes que llegaban de diferentes personas que estuvieron ahí presentes, vean nada más esto, vean nada más esto, y después nos estamos quejando que porque surgen las tragedias, afortunadamente no pasó una tragedia, pero después suceden y la gente está llorando, la gente está ahí, este, pues haciendo lío, y a veces no vemos esta parte, ahí están jóvenes, chicos y chicas subiéndose en estas estructuras de las gradas, que bueno, como decimos, afortunadamente no pasó a más, pero así se salió de control anoche la entrada al concierto de Santa Fe Clan, estuvieron criticando también, por supuesto, la organización de la Feria de León, ayer, pues, después de estas imágenes, pero bueno, sí dio mucho de aquí hablar, muchachos, yo sé que es difícil decirles, pero compórtense, por favor, que este tipo de escenas, este tipo de imágenes que estamos viendo en pantalla, como a veces decimos, como animales, y decimos, ¿qué culpa tienen los animales, verdad? A veces que los comparemos, este, cuando tienen este tipo de actitudes, pero así la situación anoche allá en León, Guanajuato, afortunadamente no pasó a mayores, por ahí en redes sociales decían que creo que había solamente dos chicos que habían caído, este, de repente que se golpearon, levemente, ¿verdad? pero no pasó a más. Ahí estamos viendo las imágenes. No, vamos a ver. ¡Gracias! También hubo muchos dimes y directos fue la presentación del 2000 Pop Tour esta nueva versión que está haciendo Ari Borboi, que bueno, la había cacaraqueado hace algunos días, el día de ayer lo estuvo presentando y la verdad es que creo que hubo gente no tan contenta por el elenco que estuvo presentando el día de ayer vía virtual allá en la Ciudad de México y es que estamos viendo justamente en la pantalla parte de la rueda de prensa que se llevó ayer por la tarde y bueno, pues sí, como le menciono, estuvo develando todo el elenco que será parte del 2000 Pop Tour que llegará ya a tres ciudades pues confirmada, Ciudad de México, Guadalajara en la Ciudad de Monterrey, se le quemaban las habas a Ari Borboi por presentarlo porque apenas dijeron, ya nos vamos de esta rueda de prensa cuando anunciaron las fechas ya pues prácticamente aseguradas, le menciono Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, son las primeras tres ciudades que ya están amarradas con este tour. ¿Quiénes están dentro? Ahí estamos viendo Playa Limbo, está también Pati Cantú, está Kudai, están los chicos de Motel ayer la vieron en redes sociales, los comentarios no fueron tan positivos, muchos decían mejor lo hubieran puesto el Desempleados Pop Tour, eso dijeron en redes sociales porque era puro desempleado incluyendo PeeWee, decían, a ver díganme ustedes que éxitos tiene PeeWee hablando individualmente, la gente es mala en redes sociales, nosotros solamente compartimos parte de lo que compartan, me da ahí en redes sociales pero bueno, pues si se los acabaron los comentarios estaban nada agradables, está Kudai, está Niki Clan, que ellos son como que los que emocionaron un poquito más, está Fanny Lu, que la verdad es que mire Fanny Lu si tiene dos, tres éxitos, pero aquí en nuestro país pues tampoco es como que alguna vez ha pegado mi Pati Cantú, a ella si le aplaudo porque vaya que ella ha luchado mucho dentro de la música ha sido muy complicado para ella y también, bueno, pues yo creo que es por así decirlo, de la carta fuerte dentro de este tour, y Yair que también Yair, hay que respetarlo porque vaya que él no ha quitado el dedo del renglón, él sigue haciendo su luchita, pero también Yair con cinco ocasiones y ya se le acabó su repertorio, hay que ser bien sinceros, ¿verdad? Bueno, aquí la cosa es que Yair y Omar Chaparro son quienes están detrás de esta gira que la mención llegará próximamente, algunos se emocionaron, pero la verdad ayer estuvieron también tupiendo que porque está muy pobre y muy triste este tour y que seguramente muchos decían ser un fracaso, eso dijo la gente a través de las redes sociales y también pedían otros artistas como Belanova que porque Belanova hubiera entrado perfectamente en este elenco que ayer fue anunciado, bueno, pues así las situaciones tenemos al pendiente y veremos si les va bien o si de plano nada más no les va nada bien, oiga, vamos allá a terminar con información internacional, platiquemos de Britney Spears, no queremos hartarlos todos los días estamos metiendo notas de Britney Spears, pero ¿por qué? porque es lo que está dando aquí a hablar, ayer por la tarde noche, también estábamos a gusto y oigan, casi no hay notas de espectáculos que es lo que vamos a meter, ándale, que las abogadas de Britney Spears nos mandan este comunicado bueno, no nos mandaron, lo compartieron a través de las redes sociales, donde es un ultimátum para su hermana Jamie Lynn Spears, recordemos que ella está promocionando su libro donde cuenta su verdad en donde menciona Britney y le dijeron bien sutil, esta carta está bien sutil, bien bonita y bien elegante, ay, que padre todo lo que estás haciendo, que padre que andas este promocionando tu turn, nada más es que te queremos recordar una cosa, que todo lo que eres, pues lo eres, por tu hermana verdad, y también sutilmente te queríamos pedir de una manera muy amable, que ya no mencionas a tu hermana, porque si la sigues mencionando, te vamos a demandar, así la carta como la menciono, sutil pero bastante directa para Jamie Lynn Spears, le pusieron un estate quieto, no sabremos si ella estará haciendo caso, lo que es cierto es que ella está bien sentenciada, Britney le dijo, o dejas de hablar de mí o te voy a demandar, así la situación entre las hermanas, esta cosa parece no terminar, y también parece que no va a tener arreglo, ahí está la demanda que estamos viendo en la pantalla, este comunicado que le hicieron llegar a la hermana, así que ahora veremos cuál es la respuesta de ella, porque hasta eso ha estado bastante contestoncita a través de las redes sociales, bueno, estaremos muy al pendiente, así la situación entre las hermanas Spears, es la información de los espectáculos en esta mañana, que tenga un excelente día. IB publicnicas 21 22 23 41 41 22 44 47